Bueno, pero me tendréis que dar a mí una condecoración, ¿sabéis, no? Las pantallas de carga, así, la verdad es que estaría muy guapo. Por ejemplo, cuando pasamos de una puerta a otra, el cómo transcurrimos esa puerta, la verdad es que estaría muy, muy, muy OPE. El verlo como lo del ascensor. Porque ahora, fijaros, toma pantalla de carga. Y no dura poco esta pantalla de carga, ¿eh? No es que sean segundos. Lo digo en casi todos los episodios. Me recuerda muchísimo, pero muchísimo, a las pantallas de carga de Skyrim. Tengo las gafas muy pegadas ahora. Ahora mismo en la mesa, en la mesa tengo dos cosas muy contradictorias, gente. Por un lado, tengo esta pequeña bolsa de golosinas, chucherías, gomas masticables, como queráis llamarlo. Pero es que luego tengo una manzana. Ha, ha, ha.